La militancia del PAN deberá realizar un fuerte trabajo de unidad para cerrar filas en torno a los candidatos a las alcaldías y diputaciones, pues solo así se podrá ganar a los adversarios, consideró la aspirante por el Distrito 21, Gabriela Reballón. El candidato que gane tiene que hacer operación cicatriz después, y eso es sano y lo correcto, porque así con la unión de todos los panistas se logra realmente el objetivo. ¿Es normal que se dé, se clarece en su política? Claro, totalmente normal. Las pasiones y que todo el mundo forma parte de lo que es la democracia, y lo que uno tiene que hacer es aguantar vara y escuchar. Y Polito de Chams, aspirante la diputación por el Distrito 22 en Boca del Río, dijo que se sumará a las estrategias de unidad del organismo político. Debe trabajarse en la unidad, debe trabajarse en el fortalecimiento del partido, de unirnos todos, no importando quién sea el candidato, de qué grupo o equipo sea, todos al final ya afuera vamos a ser del Partido Acción Nacional, y yo creo que ese es el mayor trabajo que se debe de llevar a cabo. Este fin de semana, el Partido Acción Nacional celebró elecciones internas. En Veracruz tuvieron derecho al voto 1.344 y en Boca del Río 847 militantes activos. Con imágenes de Boga Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales. Boga Reyes, para Imagen del Golfo, Laura Morales.